...preocupado por diversas personas que han aparecido en estos últimos tiempos en Salto, ofreciendo obra social. Unos señores, entre comillas, yo lo diría más que charlatanes, porque si yo quiero hacer obra social lo tengo que demostrar con hechos, no con palabras. Y si quiero hacer afiliados, no tengo que ir a hablar mal y desprestigiar una obra social sindical. Ha aparecido Oseara, una obra social que le está prometiendo de todos los trabajadores de la carne, mayormente. ¿Y por qué busca a los trabajadores de la carne? Porque hoy tienen un sueldo y los aportes al día a la obra social. Ofrecen servicios hablando mal de la obra social de la carne. Ahora bien, este señor Carlos, que ahora te digo bien el nombre porque no tengo problema, Carlos Loiácono, anda ofreciendo a las empresas, a los trabajadores de la empresa La Anónima, Seichu, Adcar, obra social. Ahora bien, en la clínica hasta el día de hoy, este señor, este personaje siniestro, no tiene convenio en la clínica Salto. Ahora bien, los trabajadores, les pido por favor que analicen la situación, porque hoy no estamos para correr riesgo de salud por estos señores que aparecen de buenas a primeras ofreciendo, no sé, una panacea, lo mejor, y resulta que cuando vamos a atendernos no tenemos nada. No sabemos quiénes son porque ni siquiera han abierto un local a donde podamos dirigirnos y preguntar y asesorarse de los convenios que tienen. Ahora bien, si esta obra social la tenés, tenés que ir a Pergamino si querés que te atienda. Ahora bien, si tu hijo necesita salud, tenés que ir a Pergamino. Estas son las grandes mentiras. ¿Y de dónde es esta obra social? Esta obra social es de remiseros. Entonces alguien se va a tener que hacer cargo, pero a Carlos, a este personaje siniestro, sinvergüenza diría yo, lisa y llanamente, basta de ofertarle y venderle espejitos de colores a los trabajadores. A los trabajadores de la carne no firmen. Si no están conformes con la obra social que tienen, busquen, pero busquen algo en salto y no estos personajes que después se borran porque vienen por sus aportes, que lo que les interesa es la plata, no la salud de la gente. Y después, si vos te pasás a esta obra social, vas a tener que estar un año sin servicio porque si no te lo dan no podés hacer nada. Y si tu hijo se enferma, un familiar se te enferma, tenés que ir a Pergamino. Estas son las cosas. Se llama Carlos Loyápolo. Este es el personaje que anda casa por casa, que no lo podía encontrar. Me gustaría encontrarlo para que me diga todo lo que le dice a los trabajadores, que me lo diga a mí en la cara. Pero como siempre, las ratas se esconden. Las ratas no andan donde se ven. Las ratas andan en silencio y siempre escondiéndose. A los trabajadores, no solamente de la carne, sino a todos los trabajadores de salto, tengan cuidado con esta obra social. ¿Por qué? Porque está ofreciendo un montón de cosas. Cuando todavía yo hablé con gente de la clínica y no los conocen, no saben quiénes son. La asociación médica, hablé con médicos y me dice, mira, hemos pedido información, pero hasta el día de hoy no nos han mandado nada. Femeba, supuestamente están inscritos en Femeba. Entonces, estos son los que le arruinan la salud a la familia de los trabajadores. Por eso, tengamos cuidado. Yo no tengo problema en salir públicamente y decir lo que quieran. Pero nosotros, todas las obras sociales que estamos en salto, estamos acá en salto, damos la cara. No salimos a buscar. Si los afiliados quieren, vienen y buscan la obra social que les corresponde o la que ellos creen que les corresponde. Pero cuando aparecen estos siniestros desde Pergamino, ofreciendo grandes cosas mágicas, es mentira. Sino que el señor este dé la cara públicamente, presente todos los acuerdos, presente toda la documentación como corresponde, corresponde y ahí sí los trabajadores firmen lo que quieran.